Pero enseguida se plantean reformas de la Constitución, reformar leyes y parece que hay un debate eterno, cuando ocurren estas cosas, entre libertad y seguridad. ¿Es posible conciliar estos dos términos cuando...? Yo creo que, no sé si es posible, pero es nuestra obligación y además, por suerte, tenemos todos los instrumentos del Estado de Derecho para hacerlo, vivimos en sistemas plenamente garantistas, la Constitución se puede reformar, pero tiene que estar también supervisada por los tribunales constitucionales, por los convenios internacionales de derechos humanos, es decir, por ejemplo, las reformas del Código Penal que se ha hecho en España, si alguien piensa que son inconstitucionales, puede llevarlas al Tribunal Constitucional. Ese es, por suerte, el Estado en el que vivimos, pero también es verdad que nuestro Código Penal, por ejemplo, no penalizaba con suficiente eficacia lo que se llama la captación pasiva, el hecho de que puedas tener una web radical donde estés intentando atraer a potenciales terroristas. Hay muchos ejemplos de estos en los que necesitas mejores instrumentos. Lo que ha hecho Hollande, precisamente, ha sido proponer reformar la Constitución para no incumplir las leyes existentes sobre Estado de Emergencia. Entonces, es evidente que tenemos que mantener nuestras normas, nuestros principios y nuestros valores, estar muy atentos a que no se produzca un deterioro de nuestras libertades, porque sin seguridad tampoco hay libertad. Lo hemos visto este fin de semana, desgraciadamente, en París. O sea, que yo creo que no es que sea un falso debate, es que hay gente que siempre quiere convertirlo en un falso debate, pero no creo que sea tan difícil tener la cabeza clara para intentar precisamente ser eficaz sin dedicarnos a meter a la gente en campos de concentración por periodos indefinidos, sin revisión judicial. Nadie está pensando en esto. En extender Guantánamo. Hay quien ha salido con esta idea de hagamos un Guantánamo europeo, y recordamos que uno de los líderes de ISIS precisamente salió de uno de estos Guantánamos en Kambuka, en Afganistán, donde se le dio la oportunidad de predicar durante años y crear esas redes. Yo creo que sabemos, por desgracia, todos los errores que hemos cometido desde el año 2003. Repetirlos una y otra vez, desde luego que serían perdidos.